En los últimos días la aduana suma un millón de dólares en aprehensiones de contrabando en todo el país, de los cuales más de 200 mil corresponden a la provincia del Carchi, que supera la meta fijada del año anterior de 6 millones. Con las características del tipo de capturas y las actividades que se están desarrollando por parte del control en las diferentes zonas, aspiramos a llegar a los 9 o 10 millones. Tres camiones fueron incautados con mercadería variada que supera las 10 toneladas en cobijas, jengibre, llantas, licores, textiles, repuestos y autolujos para vehículos destinados al comercio informal. A veces son comercializados a nivel de hormiga, es decir, en diferentes mercados, bahías. Los controles se fortalecen a lo largo de la frontera debido al incremento de mercaderías que intentan ingresar por vías alternas sin el pago de impuestos. Mercancías que bajo sus características están ingresando regularmente, como es el cigarrillo, ropa, calzado, repuestos. En varios casos la mercadería trata de ser legalizada con documentos adulterados para ingresar al país.